Canal 98 Prosperados por la Palabra y que tu Palabra pueda, Señor amado, alimentarnos, nutrirnos y bendecirnos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Quiero hablarle esta noche sobre esta realidad. Algunos aspectos interesantes que puedo ver en estos pasajes. Lo primero de ello es que Jesús, hermano, que tenía la solución a todas las necesidades de los seres humanos. Dice la Escritura que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, pero dice que llegaba a las sinagogas y empezaba en las sinagogas a proclamar el Evangelio y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y me llama la atención de que el Señor, Dios es poderoso, hermano, y puede hacer muchas cosas. Pero es importante estar en el lugar donde Dios llega, donde el Señor llega. Me preguntaba yo cuántos enfermos, cuántos necesitados había que por no estar en las sinagogas, porque ¿a dónde llegaba Jesús? A las sinagogas. Hay veces que el Señor llega y visita una congregación y por no estar ahí, ¿qué interesante es esto? Me pierdo una sanidad, una liberación o una bendición. Jesús llegaba y dice en la Escritura que llegaba a las sinagogas y enseñando en la sinagoga de ellos, proclamaba el Evangelio del Reino. Diga Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio que tiene el poder de la sanidad y de la liberación. Ahora, note el versículo 36. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas. Estar angustiado es, hermano, duro, pero estar abatido es no tener fuerzas. Estar abatido es estar cero. Es estar decepcionado completamente. Es estar sin esperanza, sin fuerza. Y el Señor observa la condición del pueblo. Angustias y ovejas o personas abatidas. Y entonces le dice a sus discípulos, verso 37. ¡Qué gran necesidad hay! No está hablando solamente de salvación, porque ahí, fíjense que ahí no está hablando de salvación, sino está hablando de la condición de angustia. Y esto me llena de gozo, porque el predicar al Señor, el predicar el Evangelio, es predicar la autoridad de Dios, que tiene la capacidad de liberarme de la angustia y del abatimiento. El angustiado es uno, pero el abatido es otro. El abatido es como aquel hombre que lo agarraron camino a Jerusalén y lo asaltaron y le dieron, hermano, de tal manera que lo dejaron tirado. Entonces, cuando Jesús ve la condición de esa gente, dice, hay que orar para que el Señor de la Mies envíe obreros. ¿Por qué hay que orar para que Dios envíe? ¿Por qué no ir? Si estamos viendo la condición, ¿por qué Jesús no les dijo, miren la condición? Entonces, vayan. ¿Por qué les dice, hay que orar? Hay que rogar. Hay que pedir al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y la respuesta es, porque no se puede ir sin autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando alguien va, hermano, y por eso hay mucho fracaso en muchos enviados, porque ellos van, pero no le piden al Señor de la Mies ir, porque ir a la Mies no es sólo ir a predicar. Ir a la Mies es ir a encontrar gente angustiada. Y es ir a encontrar gente abatida. Es ir a encontrar gente que ya no tiene ánimo, hermano. Como cuando Jesús ve al paralítico que desciende de aquellos que abrieron el techo y le dice, ¡ten ánimo! Una persona abatida es una persona que ya no tiene ni ánimo. Una persona que dice, no, ¿y para qué? Va a ser oculto, ¿y para qué? ¿Querés que oré por ti? Bueno. ¿Y por qué no ayunamos y clamamos? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es una persona abatida. Encontrar gente, hermano, que ya no tiene ánimo. Pero por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. ¿Potencia para qué? Para levantar al abatido. O sea que si tú estás en el punto cero, el Evangelio de Cristo tiene el poder para levantarte y darte una nueva esperanza. Mire, estaba viendo yo el domingo en la tarde, no sé cuántos fueron el domingo en la tarde, a Inglis. ¿Cuántos fueron a Inglis? Los que no, les compren el castellón del domingo en la tarde. Tengo que sacar pro templo a acomodar el lugar. Y fíjense usted que estaba enseñando un poquito sobre las cartas del Señor a las iglesias. Y lo que me llamó la atención y lo que traté de compartir es que no son cartas a gente que no conoce al Señor, sino son cartas a gente que se supone conocen al Señor. Pero que por descuidos, por situaciones, cualquier tipo que sea, están en una condición donde necesitan restaurar algo. Y el Señor les habla y les dice, tengo contra ti esto y restáuralo. Y lo que me emocionó fue el hecho de pensar que en la iglesia hay gente que está angustiada. Y puede que haya alguno que esté abatido. Puede que haya alguno que diga, hermano, yo ya tengo 10 años de estar orando. Bueno, como ese paralítico, hermano. Posiblemente le dijeron, oye, ahí anda Jesús y Jesús puede sanarte. ¿Quieres ir? Bueno. ¿Crees que le puede sanar? Saber. Con tal de salir de casa y de un paseo, lléveme. Ese se ha sentido rico cuando le van a aquellos cuatro así, o sea, se ha sentido puro el Cristo de Esquipulas o qué sé yo. Digo, me sacaron a dar la vuelta. No tenía ánimo. Por eso Jesús cuando lo vea dice, ten ánimo. Porque, hermano amado, diga conmigo, Señor, reprende al enemigo. Si algo, algo yo observo aquí es que Jesús dice que vio a las multitudes angustiadas y abatidas. Pero lo que veo detrás de la letra es que el Señor dice, rueguen al Señor de las mías que envíe obreros, pero que los envíe bien pertrechados, que los envíe con autoridad. El día conmigo, autoridad. ¿Por qué digo autoridad? Porque dice en el verso 10, en el verso 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, cuando vio que había gente angustiada y abatida, les dio poder, les dio autoridad, no para ir a regañar a la gente, hermano. No para ir a acusarlos de pecadores, no para ir a señalarlos de inútiles. Porque yo he escuchado mensajes, hermano, donde salen los predicadores y hijos del diablo y hermano, si están abatidos. Están angustiados, están abatidos. Si llego yo a darles el mazazo, hermano. ¿Qué es lo que necesita un herido? ¿Qué es lo que necesita un abatido? Alguien que dice, ya no hay esperanza, mire, tengo sida, tengo cáncer, me dieron tantos días de vida. Hermano, y llego yo, ¡ah! ¡Por homosexual, hijo del diablo! No es una buena noticia. Pero si llego y le digo, pero hay una oportunidad en el Evangelio de Cristo. Entonces, fíjese usted qué interesante es esto. Les dio poder, diga, ¡poder! El domingo me puse a cantar un coro viejo que decía, ¡hay poder! ¿Cuánto se acuerda de ese coro? ¡Hay autoridad! Pero fíjese usted que, vea, ¿para qué le dio poder? Lea su Biblia. Les dijo, miren, van a ir a las mías y les voy a dar poder porque ustedes no van a rescatar fácilmente a los angustiados y a levantar a los abatidos. Hermano, la tarea de los demonios, diga conmigo, el Señor lo reprenda, es angustiar a la gente. Por eso los noticieros lo más seguro es que sea el diablo que mete las noticias ahí. No me diga que no se angustia cuando ve las noticias. Los reportes indican aquí en el noticiero que la gasolina posiblemente llegará a siete dólares para fin de año. ¿Cuánto es el mínimo aquí, hermano? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Ocho dólares? Ocho, imagínense, hermano, y el que gana el mínimo. Y el que gana el mínimo no se cobra un carro del año. Porque un carro del año, ¿verdad? El que gana el mínimo se compra su carro viejo, hermano. Y el carro viejo gasta gasolina, hermano. Cada aceleró medio galón. ¿No se angustia? ¿No se angustia? Hermano, estoy hablando de la gente de afuera. Está angustiada. Pero algunos otros están abatidos. Dice que hoy, no sé qué venía para la iglesia como a medio día y se me ocurrió poner la radio ahí. Programa de unos hermanos que están trabajando. Y llamó a una mujer y dice, le quitaron el trabajo a mi esposo. y se le ha dado por... Dice, ese pobre hombre está abatido. Ese hombre hermano, no sabe a dónde ir. No sabe qué hacer. Y cuando uno no sabe a dónde ir y no sabe qué hacer, hermano, lo mejor es olvidar. ¿Y para olvidar qué? Y si yo llego borracha, empedernido, hijo del... no. Él está tratando de escapar de una angustia. Mire, posiblemente alguno de aquí ha querido escapar de alguna angustia. Tal vez usted no. Pero, ¿qué las pastillitas para dormir? Pastillas para los nervios, para el estrés. ¿Qué necesito? Calmarme. Angustias. Y dice el Señor, les dio autoridad. Porque, fíjese hermano, que esto es interesante. Debajo de la letra yo puedo ver que los causantes de la angustia del hombre son demonios. son demonios. Dígale a que te has hablado si algo te angustia, repréndele que el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es lo que quiere el enemigo? no solo angustiar al ser humano, sino llevarlo a tal condición de abatimiento que el ser humano se refugie en cualquier cosa. Pero hay una buena noticia que tenemos que dar. ¿Cuál es la buena noticia? No te angusties. No permitas que la angustia te lleve al abatimiento. Mire, por ejemplo, hermano, ¿quién en su angustia no mete la pata? ¿Alguna vez usted aquí entre nos? Pues sin que lo sepan, aunque estamos saliendo por internet, sin que lo sepan afuera. ¿Usted angustiado nunca ha metido la pata? ¿Cuántos han metido la pata angustiados? Me consuele, hermano. Dice que yo escuché un pastor, hermano, que estaba edificando y compró un terreno y de repente hubieron problemas, hermano, en la ciudad por el terreno y se lo estaban quitando y entonces llegó con el Señor y le dijo, Señor, le dijo, si tú me mandaste a hacer esto, ayúdame, porque hasta ganas de chuparme están dando, Señor, le dijo. Y era pastor, ¿Usted? No me diga que no ha tenido ganas, ¿sabes? Pero ¿quién está detrás? Ya, hombre, ya metiste la pata, ya nadie te quiere, ya no. Mira, de eso que hiciste, ni Dios te va a perdonar. Repréndame en el nombre de Jesús. Detrás de esa angustia hay un ser malévolo que quiere llevarte al abatimiento. Por eso Jesús dice que tuvo compasión, eso es lo lindo, el Señor tiene compasión del ser humano y entonces dice, rueguen al Señor de la miez que envíe obreros con autoridad. Eso me gusta, con poder. Gente que llegue no a atacar a las personas, sino a rifársela con esos demonios, hermano. Yo no sé cuántos valientes hay esta noche aquí. Pero, pero, yo cantaba un coro cuando antes tocaba que decía, el diablo está enojado porque yo ando con el rey, yo ando con el rey, yo ando con el rey, mis amigos no me quieren porque yo ando con el rey, aleluya, yo ando con el rey. Pues el diablo está enojado ¿y qué? Pero está enojado, hermano. ¿Usted cree que está contento con que usted esté sentado aquí oyendo? ¿Sabe qué me dijo un hermano? Hermano, yo empecé a buscar la iglesia y mire, nunca he tenido tanto lío para hablar con usted como cuando me decidí ir a buscarle a usted. Y era pastor, hermano. Me dijo, hermano, es que, increíble. Cuando venía para acá se me estaba descomponiendo el carro, hermano. En la mañana me agarró un dolor que ya no aguantaba, ya no venía. Cuando venía para acá, hermano, es increíble. ¿Cuánto problema para hablar con usted? Me lo acaban de decir en Texas. Y si para hablar con usted hay problemas, ¿qué será estar con usted? Me dijo. ¿Pero por qué hay problemas? ¿Cuántos de aquí tenemos problemas para ir al cine? Nadie. O sea, que el diablo te dice, no, no vas al cine. Y te poncha la llanta. No, es al contrario, hermano. Hasta te dice, ¿qué película vamos a ir a ver? Te dice, ¿qué valía? ¿Sí o no? Pero para buscar a Dios. Yo le estaba diciendo a mi esposa, tengo ganas de hacer un muy matutino a las 5 de la mañana. ¿Cuántos vendrían a las 5 de la mañana? A lo pronto lo vamos a hacer. Pero usted va a ver, el diablo no va a decir, ay, te felicito, que bueno. Vas a madrugar, a orar, que bueno. No, hermano, te va a agarrar un sueño. Vas a sentir las chamarras tan ricas. Vas a oír una voz que te va a decir, duérmete, niño. Pero, ¿por qué? Porque si alguien quiere abatirnos, hermano, es Satanás. Pero ya conmigo el Señor lo reprenda. No importa la condición en que esté la persona, hay esperanza, hermano. Por eso dice, dice Isaías, si tus pecados fueran negros o fueran rojos, no importa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. El que confiesa sus pecados si se aporta, alcanzará ¿qué? Misericordia. O sea, que lo que el Señor quiere es sacar a la humanidad del abatimiento. Mira, hermano, lo que está pasando en el mundo, va a ver usted qué angustia va a generar. Nosotros aquí estamos más o menos, hermano, pero nuestra gente de Latinoamérica sienten que el lazo se está apretando. ahora que un acelerón en neutro, otro acelerón, así manejábamos allá, hermano. ¿Sí o no? Usted ya está pensando en su carrito pequeño, vaya, y aquellos carros cómodos, no, 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 ahora aunque sea así, pero chiquito, hermano. La angustia, el abatimiento. Y entonces el Señor dice que les dijo, llamó a los doce, y esto como me gusta, porque esto es enlistarse en el ejército. le dijo, vengan para acá a los doce, les doy autoridad sobre qué, sobre los espíritus inmundos. Dígale a quien está a su lado, tú tienes autoridad para echarlo afuera. Deja de estar molestando al pastor, dígale, échalos tú. Sí, hermano, usted tiene autoridad para echarlo afuera. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Acaso no dice, os doy autoridad sobre todo poder del diablo? Es que cuando uno está sobre en el carmelo, es que es fácil, pero cuando uno está en la cisterna hasta abajo en el hoyo, y que el diablo dice, ya no vas a salir, no la vas a hacer. Es más, yo te profetizo, le dice el diablo, y usted dice, ay, sí. Y creer que tiene autoridad ahí, que en medio de la enfermedad tiene autoridad para reprender la enfermedad, que en medio de la escasez tiene autoridad para reprender la escasez. Es que eso es lo que el Señor le dijo. Miren, les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. A ver, lo para abajo y el Señor te reprende espíritu inmundo. Claro que sí, porque si nosotros no lo reprendemos, no se llegue angustiando. Si has tenido problemas de insomnio, repréndelos. Porque es más fácil tomar una pastilla para dormir. A mí me dijo una hermana, ay hermano, me tomé una pastillita, mira, y mira qué rico iba manejando, hermano. Le dije, no sea bruta, hermano, le dije, se va a matar. Ay, pero es que era tan rico, hermano. Les dio autoridad para echar fuera, sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Ah, entonces quiere decir que muchas enfermedades y sanar. Pero, ¿por qué primero expulsar los demonios? Porque muchas enfermedades, hermano, aunque usted no lo crea, son provocadas por demonios. y usted tiene que hablarle ahí, háblele a esa artritis ingrata ahí, espíritu de artritis, fuera. Espíritu de colitis, fuera. Es que, es que si usted no cree en la autoridad que tiene. Hermano, aquí dice, les dio autoridad para expulsar demonios y sanar. diga sanar. Hermano, es que la enfermedad nos angustia. No me diga que no. Alguien va al médico y el médico le dice, mire, yo así como lo veo, con ese colesterol hasta donde lo tiene, su azúcar desbalanceada, ese peso que tiene, que está usted hermoso, unos seis meses de vida. ¿No se angustia usted? ¿Pero qué vamos a hacer? Dice el Señor, y el Señor dice, toma autoridad. Les dio autoridad. Ahora, fíjese usted que, entonces, primero los equipa, los equipa, les da autoridad. O sea, que predicar el Evangelio es también llevar autoridad, hermano. es que es interesante esto, hermano. Fíjese, cada vez que salgo, sobre todo, me he dado cuenta que, que, que llega uno, hermano, predica, y cuando se reprende, hermano, fui a una iglesia, hermano, donde cuando terminé de explicar, empezó a reprender y el pastor de la iglesia me dijo, estoy viendo ratas que salen. Pues, expulsara, le dije, déjame ver las fuerzas y un montón de ratas. Él miraba a ratas que salían. ¿Qué es eso? Pito de miseria, de pobreza. Diga, tengo autoridad. La iglesia debe aprender a usar la autoridad que tiene en fe. Porque yo le creo al Señor. Él dijo, le doy poder. Y entonces los comisionó. Pero fíjese usted qué interesante es esto. Cuando Jesús comienza y delega, ¿por qué él delega? Porque la mieza es mucha. Él dice, hay mucha necesidad. Pero, pero no de un evangelio social. no de grupitos, de reunión. Hay necesidad de echar fuera demonios. Hay necesidad de sanar a los enfermos. Hay necesidad de ponerla. Hermano, si esto es tan lindo, cuando usted sale a la obra visionera, hermano, y usted toma autoridad, pasan cosas, hermano, cosas lindas. después se va enterando uno, hermano, cuando usted oró, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le enseño, claro, porque ese es el predicar el evangelio, el reino se ha acercado, la autoridad de Dios. ¿Cuántos creen que tienen autoridad? Hermano, esta iglesia está tremenda, hermano. Yo creo que muchos pastores desearían tener una congregación como esta, hermano. Yo me siento hasta orgulloso, señor amado. Ninguno me va a pedir consejo porque estos se echan fuera demonios. Hasta yo voy a sentar ahí a que me aconsejen, hermano, como liado. A estos doce Jesús envió y les da instrucciones y ahora yo quiero que usted vea esto. No vayáis por el camino de los gentiles, verso 5, y no entréis en ninguna ciudad de Samaritanos, sino más bien ir. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Perdón, hermano, fíjese que cuando yo leí esto, ovejas perdidas, perdón, ovejas perdidas. Está bien que en el mundo estén perdidos, pero en la iglesia, ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo estoy de acuerdo que los del mundo vayan al psicólogo, hermano. Fíjese que veo sombras. Ah, muy bien. ¿Qué más? Mira, a veces siento como que me quieren agarrar de noche en los sueños y matar. Ah, delirio de muerte. Doctor, y fíjese que a veces como que me tocan los pies y me apagan la luz. Ah, muy bien. ¿Qué dice el psicólogo? Mire, se va a tomar estas dos pastillitas para descansar bien y estas dos para despertarse. Si no se despierta, deje firmado su testamento. ¿Qué pensaría usted del pastor con el psicólogo? Perdido. ¿Cuánta gente está perdida en la iglesia? Cuando digo perdido, es que está buscando respuesta donde no hay respuesta. ¿Cuánta gente está, hermano, poniendo, estoy hablando, no del mundo, estoy hablando de cristianos perdidos en el welfare. Perdidos en las asistencias del mundo. Perdidos, hermano, hermano, sin saber que tienen autoridad. Sin saber que son hijos de Dios. y que el Señor le está dando autoridad para pelear y arrebatar lo que Dios ha dicho que es nuestro. Perdidos en la religión, hermano. Perdidos en la rutina. Por eso, Jesús le dijo, fíjese usted que ya he llegado a pensar que tenemos que evangelizar a los cristianos. Porque, ¿cuál es el evangelio que viven los cristianos en Estados Unidos? ¿Cuál es el evangelio que viven? Un evangelio social, hermano. Mediocre. Ahí está. Dice, ¿sabes que me dijeron a mí que el porcentaje de divorcios en los Estados Unidos es más alto entre los cristianos que entre los que no son cristianos? Mire cómo estamos, hermano. ¿Qué le parece? ¿Y la iglesia, hermano? Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Ah. ¿Dónde están las iglesias que tienen fuego? ¿Dónde está la gente que dice, no, 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 esto se resuelve buscando la presencia de Dios, esto se resuelve con oración convenida, esto se resuelve clamando y tomando autoridad. ¿Dónde están las iglesias? Soledad, mi hermano. Y eso que nosotros somos de los meros gallos y andamos, ¿sabes? Como poitos, ¿cómo estarán los otros? No se puede, pastor. Muy difícil. Me decía, mi hermano, el lunes me decía, plena crisis y nosotros edificando a vos, claro. Y vamos a terminar y en plena crisis. Y cuando haya crisis y escasez de comida, va a haber más gordos vamos a estar. ¿sabes por qué? Porque si alguno no provee para los suyos, es peor que un infiel. Yo le digo, si tú no provees para los tuyos, has negado la fe. Yo pienso que al Señor, yo creo que se llamaron mi coche un día de estos por abusivo, pero perdóname, yo le digo, si no provees, negaste la fe. ¿Sabes qué decía yo en oración al Señor? Yo te he creído y no dudo. Yo le decía a mi papá, caminar sobre el agua no es lo difícil, lo difícil es mantenerse. porque uno puede comenzar bien. Está como aquel que yo le entro hermano, pero cuando ve la cosa color de hormiga, mire, Pedro se bajó y veía al Señor y empezó a caminar, pero cuando la loda fue el viento. Dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué loco! Subir es fácil. ¿Para qué es fácil subir? Pero mantenerse arriba. Es como el ejercicio. Espero que no sea como su pastor. Yo a veces agarro hondas de ejercicio y me adelgazo. Y hasta mis hijos dicen, ¡Qué bárbaro, papá, ya no tienes barriga! Yo hasta así. Pero mantenerme así. Me vencen los frijolitos, la carne asada, las tortillas, hermano. Y tengo que reconocer, digo, Señor, mejor gordo feliz y no flaco desgraciado, Señor. Claro, lo digo por mí, ¿verdad? Tengo autoridad, tengo autoridad. Ahora, ¿por qué estaban perdidas las ovejas en Israel? Porque sus líderes los perdieron. Mire qué tremendo es esto. Sus líderes en lugar de llevarlos. Porque, porque dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Lea conmigo Romanos 10, 4. Si alguien lo encuentra ahí, léalo fuerte. Romanos 10, 4. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es el fin de la ley para la justicia aprobación creer. Ah, porque el fin de la ley ¿qué es? El fin es eso. Pero, la palabra fin ahí es la meta, el objetivo. No el fin determinó, sino el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Es Cristo. Sé que los líderes tenían que haber enseñado al pueblo de Israel para que el objetivo, el fin de toda la ley, de todos los profetas, de todas las figuras, era que se encontraban con Jesús. Pero llega Jesús y todas perdidas. unas buscando por allá abatidas, otras por allá angustiadas y ya está el Señor ahí. Mire, Juan, déjeme poner este ejemplo. Póngale que todos nosotros nos vamos a dar un picnic y nos preparamos con mapas y le damos a cada uno mapas y le decimos ya está, tienen mapas, sí, todos tienen mapas. Entonces, de repente el pastor se va y llega al parque donde está el picnic y solo llegan unos ocho, diez y los demás. Unos por Sacramento, otros por Phoenix, otros en Tijuana y sin papeles y va. Entonces, yo diría, pero ¿qué pasó? Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Por no saber leer el mapa. Por eso Jesús les dijo, ¿cómo leen ustedes? ¿Cómo entienden ustedes las Escrituras? Están perdidos. Diga, para mí el vivir es Cristo. Diga, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Ok, si es poder de Dios no tengo por qué perderme. No puedo estar en, hermano, es cierto, a veces el cielo se pone y no se ve ni luz ni luna ni sol. Hermano, ahí es cuando usted enciende su piloto automático. Porque ¿verdad que es fácil cantar cuando la presencia ya está con usted? Cuando usted siente la unción. ¿Quién no? Pero cuando usted no siente nada. Te levanta las manos y nada. Usted ora y nada. Usted va a la iglesia y nada. Usted es diezma y ofrenda y nada. Y entonces usted está como perdido. Usted coloca el piloto automático la fe. Pero yo sé que detrás de todo esto estás tú, Señor. Y usted camina por fe. Yo sé, Señor, que esto. Y usted dice, yo sé que todas las cosas cooperan para bien. mire, hermano, por ejemplo, el pastor por el niño que oramos. Son niñitos lindos, hermano, le gusta buscar a Dios. Yo fui ahí con ellos hace unos meses y me dijo, mire, me quitaron, creo que le quitaron un hueso de aquí, una operación terrible, le pusieron plástico y todo. Y dice, el cáncer desapareció. Y ahora me llama y dice, hermano, el cáncer volvió. Y uno se siente perdido y le digo, hijo, le digo, pero no desmoralices. No, hermano, me dijo, si desánimo no tenemos, creemos que hay un propósito de Dios. Yo digo, bendito sea Dios, hermano. ¿Qué puso él? La fe. Aquí estaban, mire, ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Pero, ¿qué le parece que hay ovejas perdidas? Porque aquí dice, vaya, mire, verso, verso 6, ir a las ovejas perdidas de llamada final. No, no, de Israel. ¿Usted sabe que hay ovejas perdidas de llamada final? Un tiempo estuvieron allá, alabando a Dios y bendición. Oye, hermano, andan perdidos. No te asustes, digo. O no te duermas, porque. Diga, yo no estoy perdido. Yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro de dónde voy. Yo sé quién está conmigo. Yo sé lo que soy en Dios. porque a veces nos olvida lo que somos. Sí, hermano, mire, es que una cosa es leerlo y decir amén y otra cosa es cuando uno ya ve la cosa color de hormiga y decir, y ahí dice que yo soy poderoso. y ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero ni trabajo consigo. ¿No ha tenido usted dos problemas? Hermanos, uno entra en esa crisis pero el diálogo quiere que te pierdas. por eso dice la Biblia que hay algunos que se desvían de la fe y apostatan perdidos. Entonces Jesús les dice vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les dice mire este verso 8 cuando vayáis verso 7 predicad el reino de los cielos y acercad verso 8 sanar enfermos. Dígale que está a su lado vamos a sanar enfermos. Sí hermano fíjese que hay una hermanita no le voy a decir el nombre de la hermana porque la otra vez que invité al médico este que nos viniera a hablar de nutrición porque eso es conocimiento saber cómo comer se enojó conmigo y me fue a reclamar y me dijo hermano ¿por qué? ¿por qué ahora nutrición? Sí el nombre de Jesús yo he ido a los hospitales me dijo y le pongo la mano a los enfermos que están en cuidado intensivo y se levantan ahí señor los saca y ahora usted metiendo es que todo tiene su lugar hija entiende yo les puedo decir el nombre de Jesús desaparece y ese hombre deja de comer mal ¿verdad que sí? pero claro yo no estoy descartando el poder de Dios en los hospitales ahí dice sana de enfermos no lo vas a dile al que está a tu lado no lo vas a sanar tú lo vas a sanar él tú solo ora pero ora con fe dice señor tú dijiste y en esa infesa palabra yo le pongo la mano señor llega el nombre de Jesús sea sano sanate en el nombre de Jesús y se van a sanar ¿cómo se ríen ustedes hermanos? ¿pero qué dice? resucitar muertos limpiar leprosos expulsar demonios diga sanidad vida liberación hermano que no nos engañen no se tiene que dar por ofrendar ¿verdad que no dice ahí? pidan ofrendas para sanar a los enfermos para expulsar los demonios ¿verdad que no dice ahí? ¿cómo dice la Biblia? ay pero las ovejas de Israel están tan perdidas en la Biblia que no le atinan tráeme mil dólares y voy ahora para que Dios te bendiga para que Dios te sane para que Dios te pare hermano pare Jesús no dijo que pidiéramos plata para dar lo que nos ha dado yo les pido pero no les ofrezco nada les digo vamos a terminar ahí ¿sí o no? usted me ha oído que le digo tráiganme y va a ver que le voy a su marido se va a sanar y se va a comer no hermano eso es por gracia eso es gratis pero las ovejas de Israel están tan perdidas hermano que le sacan su dinero tráeme cinco mil dólares si se va a convertir tu suegra no traigo nada de ahí van hermano están perdidas las ovejas no estoy hablando de los perdidos las ovejas están perdidas necesitamos ser enseñados Jesús lo dijo diga conmigo Jesús lo dijo de gracia recibiste ¿qué dice? ¿qué es lo que hay que dar de gracia? sanidad liberación la impartición de la vida dice de gracia o sea que usted oye por ahí alguien que tiene don de sanidad y le dice quiere que ore por usted pero desea algo honre al siervo ovejas perdidas hermano Dios te da de gracia claro claro la Biblia dice que el que es instruido en la palabra comparta toda cosa buena con el que lo instruye eso es diferente si yo lo instruyo a usted en la palabra yo lo instruyo a usted en lo espiritual también usted comparta déme para terminar el templo uno las engorda tienen lana en lugar dice JCPenney compren tres sillas esto es lo que dice Dios amén pero pero si yo le digo hermano mire le voy a vender aceite de la unción les voy a dar astillas de la cruz de Cristo ahora que vine de Israel encontré un pedazo de la cruz de Cristo y les voy a ¿qué estoy haciendo? ¿cuánta gente no está llevando su dinero ahí? les voy a dar la rosa sagrada ¿qué más? el manto babilónico hermano están perdidos están creyendo en fetichismos hermano ¿saben hasta dónde hemos llegado? que ahora nos dan oraciones haga esta oración ¿qué tal si le dicen a Pedro si se siente que se ahoga ore así padre nuestro se ahoga Pedro Pedro tenía el agua hasta aquí ¿cuál fue su oración? ¡sálvame! y Jesús llegó pero las ovejas están perdidas cualquiera enseña la palabra de Dios cualquiera se nombra apóstol cualquiera se nombra maestro y están perdiendo a las ovejas por eso Jesús les dijo mire hay que volver a esto Jesús les dijo den de gracia lo que recibieron de gracia entonces que no te cobren por las oraciones no le des a nadie que te cobren por oraciones fíjese perdone perdone que le cuente esto yo perdone que le cuente esto esto es mío así soy yo cuando un predicador me cobra por venir a predicar no le invito porque a mí hermano porque a mí me preguntan pastor ¿cuánto cobra por predicar? y les digo su plata no alcanza para que me puedan pagar lo que yo les voy a dar yo voy y si ustedes me quieren bendecir me bendicen también no sean tacaños les advierto sí porque hay unos que son tacaños denme mi comida un lugar donde pueda dormir bien a gusto no en casa porque en casa hermano cuando uno llega a una casa y hermano y hermano otro esto y hermano otro esto y hermano otro y hermano ¿quieren mensajes buenos medianos o chuecos y yo le aseguro que hay ovejas que me pagan porque están perdidos en la casa ¿han hecho comercio en el evangelio? hermano tremendo ya vámonos porque si sigo con esto me van a colgar aquí nosotros mira Jesús nosotros veáis de oro ni plata ni cobre para llevar en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de sandalias ni de bordón porque el obrero ¿qué dice? mira está pero no le dice aquí manden un fax diciendo que quieren tanto que si les dan tanto si van un día me llamaron a mí hermano dice mire estoy de tal ministerio le gustaría recibir a tal ministro sí claro mire la ofrenda para él son tantos miles necesito hotel ah bueno yo le aviso me le bendiga adiós imagínese hermano que sí que si no tenemos a ver pregúntale a la casa usted ¿qué tipo de predicador quiere ser? ¿ah? hermano si tan bonito que es ir por amor a la obra del señor ya si te dieron gloria a Dios si no te dieron pues ni modo comí me pagaron mi pasaje y comí tenía sustento y abrigo estoy contento con eso y comí bien porque cuando uno va a la obra misionera ay hermano eso es una bendición las mesas hermano y come hermano y pruebe esto y pruebe el otro y ya no me cabe por favor hermano me va a matar mi mujer hermano mire no hermano después hace dieta hay una ¿cómo? hermano cada salidita son de 6 a 8 libras que traigo porque así son cuando uno va preciosos los hermanos ¿qué dice Jesús? dijo el obrero diga conmigo el obrero es digno de su salario fíjense rueguen al señor que envíe gente con autoridad uno gente que busque las ovejas perdidas gente que debe gracia gente que sepa que Dios le va a recompensar porque el obrero es digno de su salario y verso 12 y al entrar en la casa de él en su saludo de guerra así dice paz es increíble cuánta gente llega y no lleva paz no lleva paz imagínense yo llegar a un lugar y en lugar de llevar paz lo que llevo es guerra entre los mismos hermanos y aquí dice dale su saludo de paz y si la casa es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros y vamos a cerrar con esto y oiga por eso dice es tan delicado hermano es tan delicado esto cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudir del polvo de vuestros pies en verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa ciudad quiero decir algo el que va solo se no le ponga coco hermano pero al que el señor envió y no le ponen atención y poner atención no es solo de oír poner atención es de obedecer como el señor lo envió por eso Jesús dijo rueguen para que el señor envíe obreros miren me voy a atrever a decirle algo y el día del juicio voy a dar cuenta de estas palabras pero los que a mí no me oigan en California porque a mí Dios me envió aunque no lo crean algunos la visión fue clara y me dijo los ángeles el que no me oiga el mensaje y no lo obedezca me sacudo que estoy diciendo mire lo que Jesús dijo en verdad os digo que el día del juicio hermano quienes vivían en Sodoma y Gomorra los peores acuérdense de Sodoma y Gomorra que es más pecado delante de Dios ser homosexual o no escuchar el mensaje esos homosexuales se están casando eso no es grave lo grave es que hay gente que no está oyendo el mensaje en otras palabras no lo está obedeciendo al homosexual Dios le da misericordia hermano le va a decir Pedro ven Juanita ven tú eres Juan ven hay más pecado en la desobediencia al mensaje que en la inmoralidad de Sodoma y Gomorra no lo digo no lo digo yo ahí está mire en verdad los digo palabras de quién de Jesús que el día del juez señor yo no fui yo no fui yo no fui homosexual señor señor yo no fui lesbiana señor yo no me yo no me contaminé yo no fui adulto ni fornicario pero no obedeciste el mensaje del enviado tan delicado esto verdad no es amenaza sencillamente ahí está si no si no no se escucha por eso dice rueguen rueguen que el señor envíe hermano mire si uno va solo no pasa nada pero y si dios lo envió a usted y no lo escucha y dios lo envió y no le obedece y el señor porque yo le decía yo le decía a unos hermanos hermano les decía hermanos pastores de la misión ustedes pueden crecer más y ser fuertes y robustos pero el tata que los engendró fui yo no se olviden que aunque el hijo crezca siempre es hijo Pablo lo decía aunque tengáis muchos maestros el que os engendró es el evangelio ¿ah? hoy me escribió por internet un pastor de centroamérica y me dice happy father's day dije yo que raro desde de centroamérica diciéndome esto porque tu me engendraste la visión del evangelio y uno dice señor amado hay marca y que lindo cuando uno encuentra hermano encontré encontré pastores que me dicen padre el año entrante voy a estar más crecido pero mire lo que hemos logrado y uno dice señor y aunque algunos me dicen abuelo bueno me aguanto pero uno ve uno ve el crecimiento la gracia de Dios pero y que y que del que dicen ah sabes así ahí vinieron que con mensaje de paz no paz no hay que pelear hay que y entonces acuérdese que esto es rogada al señor de las mías entonces el señor dice terminemos con esto cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad que dice sacudir el polvo de vuestros pies hermano yo bendigo a Dios mire yo bendigo a Dios porque California está oyendo el mensaje de Dios ¿saben por qué digo que está oyendo? porque porque están creciendo las iglesias hermano está oyendo el mensaje de Dios si California le da la espalda al mensaje que Dios está enviando a través del pueblo hispano no habrá esperanza para California ¿quiénes hermano quiénes son los que están trayendo el mensaje de Cristo a California? no son los chinos no son los americanos ¿quiénes son? nosotros los prietos la raza ¿sí o no? hermano ahí está es cierto todos desordenados porque abrimos ahora por aquí ahora por allá ahora por allá 15 aquí 20 aquí 30 aquí 40 pero ¿quiénes están dando el mensaje? ¿acaso no es el pueblo hispano? y si no oyen el mensaje que el pueblo hispano está dando no habrá no habrá esperanza para California mire que delicado es esto no crea que estamos aquí por necesidad nada más hermano dile a que está a tu lado Dios no te trajo por necesidad aquí Dios te trajo porque hay que dar un mensaje porque el día que California no nos oiga y que nos eche para afuera nos sacudimos el polvo de los pies ¿y qué va a pasar? que Sodoma y Gomorra no va a ser nada comparado a lo que será las ciudades que no oyeron al Señor ¿quiere usted decirle Señor envía obreros envía obreros Señor con autoridad para sanar para liberar y bueno no solo diga envía cierre sus ojitos quizás el Señor diga ¿quieres ir tú? ¿quieres ir tú? y tú le puedes decir sí Señor envíame a mí Señor yo iré envíame aquí Señor si tú quieres yo iré si tú me dices que vaya iré no importa el lugar sé que el obrero es digno de su salario no importa la dificultad sé que me vas a dar la victoria a restaurar ovejas la mesa es mucha hermanos y los obreros pocos Padre Dios he predicado tu palabra esta noche y estamos Señor yo levanto mi mano Señor lo que pueda servir eme aquí Señor con poca fuerza eme aquí Señor que pueda hacer tu obra Señor eme aquí Señor lo que tú quieras Señor haz tu voluntad no donde yo quiera sino donde tú quieres no que yo me envíe sino que tú me envíes Señor en lo que usted está orando al Señor quizás haya alguien que no conoce a Jesús y esta noche quisiera entregarle su vida a Jesús a mí me gustaría orar por usted que le pido que venga al frente y que le diga al Señor yo te abro mi corazón sálvame Señor siento que me llamas y acudo a tu llamado si alguien siente que Dios le está llamando el altar está abierto para orar al Señor usted que siente orar conmigo con su mano en alto eme aquí Señor eme aquí Señor eme aquí yo iré Señor eme aquí yo iré Señor envíame a mí que dispuesto esto estoy llevaré tu gloria a las naciones eme aquí yo iré ¿quiere decirle Señor eme aquí yo iré yo iré envíame a dar de gracia lo que de gracia me has dado llevaré llevaré tu gloria a las naciones que dispuesto yo iré que dispuesto envíame a mí que dispuesto esto estoy Llevaré tu gloria Levante su mano al cielo Vamos a cantar una vez más Y le oramos Heme aquí Y yo iré Señor Heme aquí Y yo iré Señor Envíame a mí Yo dispuesto estoy Llevaré A las naciones Padre en el nombre de Jesús oramos Y tomamos autoridad en tu nombre Señor Contra toda fuerza de maldad Contra todo poder del maligno Todo espíritu de vicio En el nombre de Jesús Toda atadura al tabaco Vengo a reprenderla en el nombre de Cristo Vengo a destruir en el nombre de Jesús Todo lazo que está amarrando con vicio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda fuerza de maldad Que ata Que liga Que está llevando cautivo Sea reprendida Sea reprendida Sea reprendida Enfermedades Enfermedades Enreprendidas Ataduras Enreprendidas Herencias Herencias Y maldiciones Ancestrales Sean reprendidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Cristo Tomamos autoridad Y reprendemos toda fuerza de maldad Todo poder Todo poder del enemigo Sea reprendido Sea reprendido Y expulsado De nuestra vida De las familias De las casas De los negocios En el nombre de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Todo lo que está impidiendo La bendición La prosperidad De tu pueblo Se ha reprendido Tu espíritu Que ha robado Le ordenamos En el nombre de Jesús Devolver Devolve Reprendemos En el nombre de Jesús Reprendemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos La angustia Reprendemos El abatimiento Y declaramos Tu palabra Señor Tu palabra Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tome autoridad Tome autoridad En los segundos Usted sabe Lo que le ha afectado En casa Reprendelo En el nombre de Jesús Reprendemos Toda obra de maldad Toda cadena Toda amarra Hoy declaramos Señor Tus llagas Hemos sido sanados Por tus llagas Hemos sido sanados Tú te hiciste pobre Para enriquecernos Tú llevaste Nuestros dolores Castigo de nuestra paz Es sobre ti Y hoy tomamos De ti la bendición Señor Espíritu de fortaleza Espíritu de poder En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levante sus manos Tomo de ti Tomo de ti Tomo de ti Señor Tomo de ti Señor Tomo de ti Señor Tomo de ti la salud Tomo la prosperidad Tomo de ti Señor La fuerza En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Veme aquí Yo iré Veme aquí Y yo iré En el nombre Tomo de ti Señor Y yo iré Que después tú estoy Y llevaré tu gloria Una vez más Veme aquí Yo iré Veme aquí Yo iré, Señor, envíame a mí, yo dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Amén. Recibe fortaleza, recibe fuerza espiritual, hoy ministramos en tu nombre, fuerza espiritual, fortaleza, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Recibe fortaleza para vencer, fuerza, se fortalecido, se fortalecido, se fortalecida, se fortalecida. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, todo desaliento desaparece, todo desánimo y la fuerza de Dios, la fuerza de Dios para la gloria tuya, Señor.